Con su venia, diputada presidenta. Estamos aquí nuevamente discutiendo un presupuesto que año con año creemos que será diferente, como lo prometió la llamada Cuarta Transformación. Y por el contrario, nos encontramos con que es regresivo, centralista y que traiciona todas las causas que utilizaron para conseguir votos, como seguridad, salud, medio ambiente, cambio climático, educación, entre otros. Un presupuesto que atenta contra los estados, que no responde ni atiende las necesidades derivadas de la crisis económica y sanitaria que atraviesa el país y que afecta directamente a las familias mexicanas. En el proceso de aprobación del presupuesto, es donde quedan plasmadas las prioridades del gobierno y en este caso, del presidente. Aquí es donde la retórica abre paso a la evidencia de los datos. Los datos nos indican que la seguridad, por ejemplo, no es prioritaria de este gobierno y que podrá expresar lo contrario, pero con la eliminación del Fortaseg, pondrán en riesgo a cuerpos policíacos y población de los municipios más inseguros de la República. Los datos tampoco favorecen en lo absoluto a los rubros de medio ambiente y cambio climático, pues se observa una gran dependencia hacia combustibles fósiles y contaminantes, poniendo en riesgo a las generaciones presentes y futuras y a las políticas de desarrollo sustentable. Hoy, hoy este gobierno prefiere invertir en refinerías contaminantes que en sanear nuestros ríos, como es el caso del río Santiago, que es el más contaminado del país y es uno de los más contaminados del mundo. Situación que está afectando a la salud de sus habitantes y al que normalmente no se le asignan recursos para saneamiento ni para atender esta crisis tan grave que estamos viviendo. Incluso en el caso concreto de Jalisco, que es uno de los estados más afectados por la contaminación de este río, se elimina el componente federalizable en el programa de agua potable, drenaje y tratamiento de recursos necesarios para atender esta problemática. Hoy prefieren invertir cuantiosos recursos en energías fósiles que invertir o destinar presupuesto en proyectos de movilidad sustentable y transporte público que ayudaría diariamente a tantas y tantas familias en su economía, salud, calidad de vida y que es componente indispensable para combatir el cambio climático, además de una herramienta necesaria y recomendada por la Organización Mundial de la Salud para contener la pandemia por la que estamos viviendo. Quiero mencionar algunas reducciones presupuestales a las subfunciones de medio ambiente para tener el contexto de lo que hoy estoy mencionando. La protección de la diversidad biológica y del paisaje se reduce el 46.85%. La administración del agua el 8.3%. Los programas de calidad del aire el 100%. La investigación en cambio climático, sustentabilidad y crecimiento verde el 10.74%. La conservación y manejo de áreas naturales protegidas el 14.93%. No sé qué está cuidando el medio ambiente. Hoy se están olvidando como siempre de esto. Diputadas y diputados, escuchemos las voces de la sociedad civil, de investigadores, de académicos. Vamos por el rumbo equivocado. Comprometámonos con las metas del Acuerdo de París. Las reservas que estoy presentando el día de hoy son en este sentido. Incrementar recursos en el caso de saneamiento de ríos, cambio climático, dispección y vigilancia del medio ambiente y recursos naturales. Nuestra labor es trabajar porque el gasto público se destina al beneficio de todas las mexicanas y todos los mexicanos, porque los recursos que son de todos se apliquen eficientemente y por consenso, y no por capricho del presidente. Es cuanto, presidenta. ¡Gracias!